Hay un restaurante cuyo concepto es como Flowman Cave, como si tú estás en tu mansión y te sientas a ver deportes, vas a comer un masacote, una excepcional experiencia culinaria. Este restaurante se llama Our House, está ubicado en el segundo nivel de San Patricio Plaza. Obviamente hay estacionamiento, hay seguridad, puede ir a ver peleas, puede ir a ver juegos, puede ir a ver fútbol y pasarla brutal. Puede ir en corillo, cantar karaoke. Mi recomendación es que prueben el Ribeye Steak, van a volar en canto. Altamente recomendado, nos vemos en Our House. Síguelo en redes sociales a través de Our House PR y nos vemos allí en el segundo nivel de San Patricio por el área de los cines. Gracias a Our House. Ok, señoras y señores, yo llevo años soñando con esta entrevista que yo voy a hacer hoy. Yo tengo recuerdos bien vivos, inclusive lo grabé en mi blog en aquel entonces, de un momento en donde esta figura que tengo invitada trajo gloria a Puerto Rico como nadie lo había hecho y nadie lo ha hecho desde aquel entonces. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Mónica Puy. Hola Mónica, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí y por decir esas lindas palabras. Tú sabes que yo, obviamente, sabes, tengo, hay bien pocas cosas que uno como persona que no es atleta o que nunca hizo deportes profesionalmente, pues lo que hacemos es consumir y hay bien pocos momentos deportivos que uno dice, ok, yo creo que yo voy a recordarme de esto por el resto de mi vida. Porque obviamente tú tuviste ese momento y yo estoy seguro que tú lo vas a recordar por el resto de tu vida. Pero también la gente que lo vio fue un momento tan bonito y tan grande que yo me recuerdo donde yo estaba, yo estaba en un restaurante en Miramar, y ajá, el sitio fue una erupción de alegría, algarabía, gritería, pompiadera. Pero si esa fue mi experiencia, yo que lo estaba viendo en un televisor, ¿cómo fue, verdad? De la manera, yo imagino que todo el mundo te pregunta esto, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes describir ese momento, la final fue contra Angelique Kerber, ¿verdad? y obtienes la primera medalla de oro olímpica 2016 en Río para Puerto Rico. Wow. Tratando de pensar en ese momento de nuevo y lo que pasó por mi mente, por mi cuerpo, pues no me lo podía creer. Como que de repente la pelota que iba afuera iba en slow motion. Y yo como que, ya, que vaya afuera, que no puedo esperar más. Como que ya, 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 que se termine el partido. Porque yo estaba muy nerviosa, no podía cerrar el partido. Y entonces, después de eso, fue felicidad, muchas emociones. Obviamente, no sabía lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico, que me lo enseñaron como a una hora después de, de, de ya tener la medalla, el premio, y todo. Eh, y, siento que aquí en Puerto Rico se sintió más que lo que yo sentí en la cancha. Tú, tú, entiendo que tú llevas jugando desde los seis años. Tú has tenido muchos partidos bien complicados, pero, cuando yo, cuando yo entrevisté a Varea, hablamos de, de, de ir a la final en la NBA. Y él dice que cuando tú estás en un juego tan importante, cada paso, uno lo piensa. Y puedes caer en esa trampa, quizás que el tiro libre que has tirado millones de veces, de momento está overthinking, está sobrepensándolo, y te pillaste. Tú acabas de mencionar en tu manera de, de, como, como reinterpreta ese momento como que tú veías la bola casi en cámara lenta. Cuando los takes están en ese nivel, está en una final olímpica, para ganar la primera medalla de oro para tu país, ¿cómo no te vuelves loca? Ay, no sé, porque, honestamente, y lo he dicho muchas veces, en el último set empecé a cantar una canción en mi cabeza, yo no estaba ni consciente de lo que yo tenía que hacer en la cancha, era como si yo estaba haciendo las cosas en automático, y a 5-0 desperté, y en ese momento yo pensé, ok, ¿qué hago? porque, honestamente, yo, yo no estaba, yo no sabía lo que estaba haciendo por 5 juegos, y entonces, de repente, como, cuando uno cae en la zona, las cosas fluyen, las cosas pasan, pero entonces, cuando uno se sale de la zona, you have to make things happen, tienes que ver cómo rayos llegué a este momento, y cómo lo voy a cerrar, porque una cosa es llegar al 5-0, lo más difícil en un partido de tenis es cerrar el partido, y contra un oponente como Kerber, ella no me lo iba a regalar, y yo tenía que encontrar la manera, y entonces, de repente, de 5-0, fue 5-1, ya tuve un match point a 5-0, y estaba 5-1, y yo, oh my God, oh my God, ¿qué hago? y entonces, ella tuvo puntos de ganar ese juego, yo volví, entonces, tuve match point de nuevo, y era como un back and forth, y entonces, cuando ya por fin gané el partido, era como que, ok, estoy tranquila, pero no estoy tan tranquila, porque todavía soy súper nerviosa, porque estaba tratando de batallar todas estas emociones, el momento, no pensar en el resultado, en lo que estaba pasando en el estadio, porque la gente estaba loca, cantando cosas, diciendo si se puede, y yo estaba tratando de vivir ese momento, y escuchar al público, y que ellos me ayudaran a cerrar el partido, porque yo sola no lo podía hacer, y mirando a mi equipo, y ellos como que, sigue dándole, sigue dándole, sigue el plan, sigue el plan, enfócate en esto, y son muchas cosas que están pasando alrededor de ti, que tienes que tratar de lidiar con todos estos pensamientos, ok, que interesante que digas, yo no pude haberlo hecho sola, ¿el público juega un rol importante en tu desempeño en la cancha? Claro, porque yo juego con mucha pasión, yo no soy una jugadora callada, cuando gano un punto digo vamos, o miro a mi equipo, a veces tenemos conversaciones de lo que está pasando en la cancha, y en esos momentos el tenis es un deporte de una persona jugando contra otra persona, y la gente que está afuera, sí te pueden decir cosas, pero actualmente tú eres la que tienes que hacer todo en la cancha, pero yo soy de, yo me respaldo en mi equipo, en el público, con gestos positivos, con aunque sea que mi entrenador me haga así, ya eso me da energía, ya eso me ayuda, y en esos momentos me acordaba muy bien de la película Miracle, cuando los Estados Unidos ganó la medalla olímpica en hockey, en Lake Placid, y el entrenador en un momento le dijo en una pausa, en una breve pausa, escucha al público, mira todo el esfuerzo que ustedes han hecho, y el público está a tu lado, está a tu favor, úsalo, y en ese momento me recordé de esa parte de la película, y yo dije, tienes que escuchar al público que esto te va a ayudar, y me ayudó, y era algo muy especial porque uno siempre quiere estar enfocado en The Zone y cosas así, pero a veces uno necesita salir de esa burbuja para que algo te ayude a darte otro impulso para terminar algo muy difícil. Este viernes se va a estar llevando a cabo un evento histórico en Puerto Rico, batalla de leyenda, Venus Williams versus Monica Puig. Tengo entendido, esto se va a llevar a cabo en el Choliceo, tengo entendido que tú no has jugado en PR desde los centroamericanos. No, desde el 2020 cuando vine con María Sharapova, pero muy pocas veces he jugado en Puerto Rico. ¿Y qué representa eso? Es todo para mí, de verdad, la gente sabe, porque lo he dicho muchas veces, cuando me pongo en el uniforme de Puerto Rico o cuando juego en la isla, me convierto en como un superhéroe, tengo mis poderes, ¿no? Que yo nunca pude encontrar eso cuando yo jugaba en el tour normal y la gente me decía, piensa que estás en Puerto Rico, piensa que estás jugando por Puerto Rico en la Copa, en el Fed Cup o en las Olimpiadas o en un evento así, pero no lo podía hacer porque no es lo mismo. Yo, cuando me pongo en el uniforme de Puerto Rico o cuando piso la isla, soy una Mónica distinta. Tengo diferentes pensamientos, diferentes emociones y es algo muy especial y tener esta oportunidad de jugar en Puerto Rico en el Choliceo de nuevo frente a toda mi familia, mi esposo nunca me ha visto jugar en vivo. ¡Oh, wow! Me retiré una semana antes de Roland Garros con la lesión y él iba a encontrarme en París para verme jugar en un Grand Slam y nunca pude jugar porque me lesioné y eso fue nada, horrible porque él vio todo el esfuerzo que yo puse para tratar de volver y va a ser un momento muy especial para mí y estar aquí en Puerto Rico como una Mónica nueva con una cabeza distinta con pensamientos y una madurez que no he tenido antes es algo muy grande. ¿Tú eres friendly con Venus? Sí, ella fíjate, fue la primera en yo creo que ¿cuántos años estuve? 18 o 17 años por ahí ella me llamó bueno, llamó a mi agente pidiéndome si yo quería entrenar con ella ella vive en Florida y yo vivía en Florida y yo fui a las canchas y yo estuve tan y tan nerviosa de conocerla porque Venus y Serena Williams son lo máximo en el tenis y yo la conocí y yo como que espero que te pueda dar una buena práctica o sea yo no sé una piojita de 17, 18 años contra una leyenda ya era leyenda y fue de hermos nice trajo su perrito a la cancha jugamos hablamos cada vez que me veían en tour también me saludaba ¿cómo estás? y todo o sea y tú eres o sea mala mía estoy súper curiosa o sea ustedes se llaman no porque no somos amigas así pero nos respetamos mutuamente porque hemos jugado unos partidazos hemos jugado dos veces en el circuito nos tenemos el respeto ese cariño de ser dos deportistas que han logrado cosas bien grandes en el deporte obviamente yo me crié viendo a Vino y Serena jugando en la cancha y cuando ella también me dijo que es su primera vez visitando y viniendo a Puerto Rico que iba a traer a su familia yo como que incredible porque obviamente yo quiero que ella se divierta de lo más posible no solamente con el evento pero tú sabes con todo lo que es Puerto Rico y lo que nosotros podemos hacer por ella tú cómo cómo sucedió esto cómo sucede este match quién quién llama a quién sabes se llama batalla de leyendas por una razón sabes pero cuando yo vi el anuncio a mí me yo estaba volando en canto wow Mónica y los videos vienen a Puerto Rico a jugar quién cabildió esto cómo bueno el mastermind está ahí en julio julio cabral y el grupo BRGG llamó a mi agente y dijo mira I have this idea tengo esta idea vamos a llamar a Mónica y y a ver si ella quiere hacer esto obviamente yo recién retirada dije yes porque quería volver a la cancha aunque sea no sé jugar un partido o whatever para mí era un honor y cuando me dijo que tenía en mente Vinos yo perfecto hemos jugado yo sé que va a ser un gran partido whatever y esto fue yo creo que en diciembre del año pasado diciembre o enero y todos estos meses han sido mucho trabajo de parte de él y de su equipo en tratando de ver cómo íbamos a hacer este gran evento de las taquillas de los sponsors del talento de todo cómo íbamos a armar el evento y yo obviamente yo participo él me llama y dice mira tenemos esto 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 y yo ok y entonces él engancha y seguimos trabajando y whatever pero o sea esta oportunidad desde la primera llamada hasta ahora o sea se ha convertido en una cosa enorme y yo sé que va a ser un evento espectacular si en efecto tú me dices que ella se comunica cuando tú tienes 17 años para jugar o sea para practicar ya tú eras pro porque tú empezaste ¿qué edad tú tenías? wow 16 años tú llevas una vida ya eso a mí me parece eso tan loco y digo un poco lo comparo también a cuando yo entrevisto artistas que se hacen famosos adolescentes siempre pienso un poco como que cómo no pierdes el control de pues de momento tener unas libertades similares a las de un adulto cuando en verdad no eres una adulta eres una niña ¿cómo fue eso? revisitando tu niñez y tu adolescencia ¿cómo fue ser pro tan joven? tuve que sacrificar mucho a mí siempre me gustaba ir a la escuela y desde sexto grado hasta que me gradué de high school hice todo a través de la computadora hice homeschooling porque tenía que viajar mucho mis padres me ayudaron con ese sacrificio pero eso tú sabes no podía participar en cumpleaños de familia mi cumpleaños yo siempre lo pasaba en un país distinto no podía participar en navidades en cosas de familia porque yo siempre estaba viajando o tenía que entrenar y fue muy difícil porque yo elegí esto yo quería ser una tenista profesional también a los 16 años tenía o ir esta decisión de ir profesional o ir a la universidad porque me iban a dar buenas becas en muchas universidades muy grandes y mis padres me dijeron te vamos a permitir el road de profesional si tú nos muestras que realmente tienes you have what it takes porque uno puede decir sí soy profesional mañana pero si tú no eres top no puedes vivir de esto y obviamente una beca en una buena universidad con miles de oportunidades pero yo no quería hacer eso yo quería ser profesional y cuando por fin llegué a finales de Dog Grand Slam Junior número 2 del mundo Junior mis padres dijeron bueno ok dale te apoyamos te apoyamos y vamos a encontrar la manera to make this work y yo siempre era como que the late bloomer de mi grupo de juniors muchas subieron muy rápido top 30 top 40 top 50 y yo me tardé mi ratito tú sabes estaba aprendiendo todavía estaba bregando con cómo se hace con los nervios la presión en ganar perder y en fin llegué a mi momento hice lo que hice pero o sea de mis 13 o 14 años de ser tenista profesional todo fue cuesta arriba con mucha dedicación mucho esfuerzo pero también viví muy lindos momentos cumplí algo que yo jamás pensé que podía cumplir como ganar una medalla de oro en las olimpiadas porque o sea yo era buena así ese año yo estaba teniendo el mejor año de mi vida llegué a los 30 del mundo y estaba jugando muy bien pero nadie se esperaba ese resultado menos yo yo entré a las olimpiadas y yo vamos a ver qué pasa yo quiero disfrutar mi momento acá y cuando empecé a ganar las rondas yo me senté con mi equipo antes de los cuartos de final o tercera ronda y yo dije tenemos que reevaluar lo que está pasando aquí porque yo estoy jugando demasiado bien para no darme la oportunidad para tratar de ganar no sé si suelta pero estaba jugando a un nivel que yo estaba como que en una nube y yo no podía bajar de esa nube estaba como que no sé jugando un tenis que realmente yo pienso que si yo me digo a mí misma quiero fallar esta pelota no lo podía hacer yo tengo entendido no estoy seguro pero Angelique Kerber a quien tú venciste en la final eventualmente ganó un Grand Slam el US Open cuando tuve eso por lo menos desde acá dices como que diablo tú estabas en un momento sabes imparable pero por otra parte puedes decir neta yo le gané a esa persona eso frustra eso fue agobiante no porque cuando ella gana el US Open fue a semanas después de ese partido ella vivió un gran momento en el Open de Australia al principio de ese año ella lo ganó y es la primera vez que yo gano algo tan grande y lo que significó para Puerto Rico y todo lo que vivía aquí después de la medalla era una explosión y yo tenía que 22 años yo no sabía lo que era todo esto si yo era reconocida en Puerto Rico como una tenista profesional que estaba tú sabes siendo bien y representando a Puerto Rico y si medalla de bronce en Panamericano de plata oro en Centroamericano pero cuando uno habla de las olimpiadas aquí en Puerto Rico eso es como que everything y lo que yo hice hasta hoy en día todavía no estoy consciente de todo lo que significó esa medalla para Puerto Rico yo todavía todos los días yo tengo la medalla en mi casa y lo miro y no creo no lo puedo creer yo lo miro y yo como que es de verdad es de verdad ¿verdad? como que no lo estoy soñando porque fue fue una semana una semana mágica para mí ok háblame de esto la la yo me imagino si yo fuese ganador de oro yo tendría un shrine bien cabrón pero todavía estoy decorando mi casa no me digas que tiene una gaveta no no lo tengo en la gaveta ok no 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 ok cálmate cálmate no 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 tampoco así pero todavía llevo un año en mi casa he estado viajando mucho ok ya para navidades voy a decorar mi casa y entonces voy a hablar de dónde lo voy a poner todavía no tengo idea pero lo tengo guardado cuando estaba hablando de los sacrificios de empezar en esta vuelta profesional desde tu adolescencia dijiste que te perdiste un montón de días de familiares te estudiaste homeschooling una vez te apartas de ese mundo y estás retirada es una nueva vida que te estás gozando sí sí porque estoy haciendo cosas que antes no podía hacer como no hacer un date night con mi esposo o estar con mis perritos o poder darme el lujo de ir de vacaciones porque mis vacaciones en realidad no eran vacaciones era descanso para seguir entrenando así que yo no podía hacer cosas como no sé ir a surfear o o hacer cualquier cosa tenía que cuidarme muy bien ahora la dieta todavía sigue eso sigue la dieta no se perdona pero estoy haciendo cosas que ahora no podía hacer antes como darme esos viajes o o no sé andar en bicicleta porque si uno se cae y si te das una matada ya no puedes jugar tenis estoy experimentando cosas como el triatlón correr maratones y cosas así también me estoy metiendo en otras cosas porque me retiré del tenis sin yo decir me quiero retirar ahora porque es mi momento de retirarme yo me retiré por lesiones especialmente de hombro y uno para jugar el tenis al 100% al nivel profesional uno tiene que estar sano y desafortunadamente mi hombro me dijo aquí llegué y ya así que me tenía que meter de lleno en otra cosa porque si no iba a caer en una depresión de madre y no quería hacer eso así que me metí como comentarista trabajando en la tele en deporte todavía en tenis porque quería seguir conectada a ese mundo ¿qué te tripea de ser comentarista? yo creo que ahora veo el tenis de una manera distinta y estoy como que si me hubiese aplicado un poquito más en ver partido quizás el tenis hubiese sido más fácil pero en esos momentos ahora mirándolo acá de otra manera uno cuando está en la cancha viviendo las emociones que uno vive cuando juegas un partido de tenis honestamente uno no ve las cosas así de claro como lo ve un comentarista porque nosotros cuando estamos viendo el partido nosotros no tenemos la emoción que tenemos que sacar a match point y estamos 6-6 en un tie break o no tenemos que ganar este partido para pasar a una final de Grand Slam nosotros lo estamos mirando más objetivo en ok ¿qué tienes que hacer en este momento? tal, tal, tal cada persona puede sentarse en una silla y decir tienes que hacer esto pero cuando ya viene el momento de hacerlo es otra cosa ¿en algún momento de tu carrera tú sentiste molestia hacia un comentarista y ahora lo ves de una manera diferente? no no creo eso obviamente todo el mundo tiene su opinión pero tengo más respeto por la prensa ahora no es que yo nunca fui mala con la prensa yo siempre me sentaba en la silla ganar o perder aunque estaba llorando o si estaba feliz o whatever yo tenía que dar la cara pero ahora tengo más respeto porque yo no sabía el trabajo que pone la prensa en estos torneos en estos eventos de donde yo voy nosotros llegamos tres horas antes que empieza el primer partido y nos salimos hasta como dos o tres horas después del último partido así que a veces tú puedes estar en las canchas 14, 15, 16 horas ¿qué tú haces después del partido como comentarista? comentarista ¿cuál es? tienes que ir a otro partido o tienes que hacer entrevistas o tienes que estudiar muchas veces nosotros tenemos una oficina dependiendo del network que me contrata para el evento y tenemos una oficina y tenemos pantalla de televisor televisores por todos lados y entonces yo me siento con mi libreta veo el partido veo lo que está pasando escribo notas de lo que puede ser el próximo partido para allá tú sabes cuando me preguntan mira y este ¿qué tiene que hacer contra este? y yo abro tiene que hacer esto este y esto obviamente hablando de mi experiencia lo que yo veo como yo viví el partido como tenista y cosas así también viendo el partido para tener buenas preguntas para una entrevista tú ves algo que pasó en el partido que quizás se le olvida a alguien y tú le dices mira y acá hiciste esto ¿por qué? y entonces eso pues yo tengo una pregunta que trata el tema del entretenimiento porque tu trabajo ahora es un poco entretener que el deporte entretiene pero como alguien de prensa un poquito tiene que cautivar la imaginación de las personas alguien te dice como que no esa pregunta es muy como insider o sea ¿hay algún tipo de límite a las preguntas y que abarcan las preguntas que tú puedes hacer como una figura de prensa? sí yo creo que siempre tratamos de respetar la privacidad y la vida fuera de las canchas de de los tenistas de los deportistas pero también o sea yo siento que las preguntas más personales son importantes porque yo quiero que la persona que esté leyendo el artículo o que está viendo por la tele conozca bien a quien yo estoy entrevistando no como deportista sino como persona porque yo tuve por ejemplo en el US Open una entrevista con un español que yo siempre cuando lo veía en la tele jugando me parecía como bien fuerte bien tipo de persona y entonces cuando lo tuve en el set y empecé a hacerle preguntas que él era un fan del reggaetón yo no lo sabía y yo le empiezo a hablar mira cuál es tu canción favorita tal 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 y me empieza a hablar como si éramos panas de años atrás para que la gente vea que realmente lo que somos dentro de la cancha realmente no es la persona que somos fuera de la cancha y yo quiero que la gente los viewers y todo conozcan ese lado de los tenistas que tú sabes tenemos y es importante también como persona que ve deporte es cool saber como que en quién es esta persona en qué state of mind porque quizás perdió porque sabemos que pasó esta tragedia yo creo que esa parte del storytelling es interesante ok repito este viernes batalla de leyendas Venus Williams versus Monica Puig que tú crees que va a pasar de todo de todo no o sea yo sé que va a ser un muy buen partido yo sé que Venus viene jugando entrenando tratando de de otra vez ser la leyenda que ella es ella ha participado en muy grandes torneos como Wimbledon en el US Open y pues yo he estado entrenando un montón así que va a ser un partido muy entretenido obviamente tenemos el concierto después del partido pero antes de eso tenemos conferencia de prensa tenemos clínicas tenemos muchas cosas o sea no es solamente el evento y chao hay muchas cosas para tú sabes poder participar y poder pasar tiempo con la gente de Puerto Rico que eso para mí significa mucho tengo entendido que algo bien especial va a suceder después del partido y es que en tiempo récord van a montar una tarima y va a haber un masacote musical sucediendo allí en el choriceo va a estar Nío García y Pedro Capó ¿verdad? deleitando al corillo que vaya yo sabes que yo estoy yéndome en un viaje yo creo que yo me voy a vestir full tenis style muy bien estoy puesto para el problema mira esto ya está recorded así que si tú no vienes en tenis style entonces vamos a tener problemas evalúenme el corillo que me vea pues ustedes me dejan saber cuán lindo o feo me veo no sean tan crueles oye me gustaría saber antes de despedirnos obviamente esto es una carrera bien sacrificada bien sacrificada tú llevas practicando el deporte del tenis desde los 6 años ¿verdad? ¿en qué momento tú dices como que yo creo que yo puedo estar en un jugar en un nivel profesional élite? yo creo que me pasó por la mente a los 14 años por ahí porque obviamente yo jugaba tenis en academia yo jugaba torneos en Florida y entonces al fin de año siempre hay estos torneos internacionales y vienen chicas alrededor de todo el mundo y fue la primera experiencia que yo tengo jugando torneos internacionales y llegué a dos finales de estos torneos y yo dije vamos a ver donde yo puedo llegar porque yo quiero hacer esto yo veía Venus a Serena a Sharapova a todas estas jugando en US Open yo fui al US Open cuando yo tuve 14 años también y yo dije algún día yo quiero estar aquí hasta en el Miami Open que se jugaba en Key Biscayne ahora lo cambiaron cuando yo me crié yo me crié en Miami y muchas veces yo iba con mi papá y un día fuimos al torneo y yo dije papá un día yo voy a estar en esas canchas y me vas a estar viendo en esta cancha aquí entrenando sí esta cancha y mi papá ok pasan los años y de repente yo estoy calentando para un partido de noche y estoy en esa cancha y mi papá me está viendo ahí arriba y yo dije estoy aquí estoy en esta cancha te lo dije y fue un momento como que muy como que wow que si tú crees en tus sueños y tú trabajas día a día para llegar ahí pues tú sabes el cielo es el límite y lo que he hecho en mi carrera desafortunadamente lo que no pude hacer yo no sé lo que iba a hacer en mi carrera antes de las lesiones pero lo que estoy haciendo ahora me hace muy feliz y estoy viviendo otra etapa de mi vida que gracias a Dios que yo pueda hacer estas cosas pero fueron dos Mónicas la Mónica con tenis y ahora la Mónica sin tenis pero que todavía está envuelta en el tenis y he aprendido mucho de esta Mónica y ahora en lo que estoy llevando ya mismo voy a cumplir mis 30 lo que estoy llevando a mis 30 y adelante son cosas y recuerdos muy lindos y momentos que nunca me voy a olvidar que brutal es la historia de tu papá yo soy un papá nuevo y está tan cabrón que tu nena te diga diablo yo voy a jugar ahí y de momento diablo ya está ahí que sacrificio hicieron tus papás porque me imagino que eso es de levantarse bien temprano todos los días mi mamá mi mamá y yo somos así mi papá es ingeniero mecánico tiene su propio firm ahí en Miami que lo armó junto a su papá empezaron aquí en Puerto Rico y entonces se trasladaron a Miami y mi papá casi nunca pudo viajar quizás a 10 torneos máximo porque siempre tenía que estar trabajando así que él mandó a mi mamá conmigo y mi mamá y yo pues viajamos el mundo entero mi mamá me llevaba a academias nos despertamos a las 5 y media de la mañana para guiar hasta Fort Lauderdale que eran 45 o 50 minutos de Miami para que yo fuera las mejores academias para entrenar para aprender para desarrollarme como tenista y cuando eso ya pasó ella me llevaba a un entrenador privado y yo entrenaba privado y a veces en los fines de semana ella me llevaba a la cancha de nuevo y yo decía mami no quiero y ella dice vamos a entrenar lo vamos a hacer tú vas a ver por qué y ella me empujaba porque ella veía algo muy importante muy muy ella veía que yo tenía el talento y ella siempre me decía si tú quieres mañana dejar el tenis te apoyo te apoyo pero si tú todavía quieres jugar yo te voy a ayudar y ella me ayudó a desarrollar esa disciplina y dedicación a mi a mi deporte y ella me ayudó un montón hasta tú sabes en ese momento en ese último partido que yo jugué en Madrid yo jugué el partido y honestamente sentí unas emociones yo estaba como que que bendiciones estar en esta cancha de tenis pero no puedo más y mi mamá y yo entramos a ese cuarto de hotel que nosotros nos quedábamos juntas me senté en la cama la miré ella me miró y empezamos a llorar y ella me dijo está bien entiendo entiendo que it's enough y nada viví estos momentos con mi mamá por 13, 14 años nosotros dos juntas todo el tiempo no pudo estar en las olimpiadas porque las olimpiadas son muy difíciles de tener gente contigo participando yo traje a mi mi coach mi preparador físico y mi quiropráctico y mi agente pero conseguir credenciales es horrible así que mi mamá y mi papá no pudieron estar conmigo en el momento más importante de mi vida pero siempre tengo esta esta imagen en mi cabeza que tomó mi tío que vive en Miami tomó una foto de mi mamá y mi papá viendo la tele cuando empezó el himno de Puerto Rico y estaba subiendo la bandera mi papá abrazó a mi mamá y todo el sacrificio que ellos hicieron por mí honestamente yo no me puedo imaginar una mejor pareja un mejor ejemplo de lo que es el esfuerzo y dedicación para un hijo para mí para mi hermano que mi hermano también tiene el apoyo incondicional de ellos él está en otro estado tratando de luchar por sus sueños y mis papás siempre están ahí por él siempre lo van y lo visitan siempre nos tratan como como si somos iguales porque cuando nosotros volvíamos de viaje mi mamá decía mira tú eres de tu padre ahora yo me voy con mi hijo y era como que ese intercambio y siempre éramos y somos una familia muy unida muy cercana y gracias a Dios que tengo que tengo eso eso está tan fucking bello Dios mío gracias Mónica por venir eres una héroe eres un ejemplo a seguir tu historia de verdad es una película gracias por traer gloria al país y por hacer este eventazo el viernes voy a estar ahí disfrazado de tenista tienes que ser el que hace más ruido eso sí se puede sí se puede espérate yo te doy permiso yo te doy permiso quiero escucharlo tú eres team alboroto yo soy team que se explote todo así que ruido loud no es como que cuando sucede algo yo puedo estar tú sacando y yo no porque si no yo fallo el saco ah ok ok muy bien después del punto pero te quiero escuchar muy bien ahí tenemos los códigos los esperamos a todos en la batalla de leyenda sigan a monica cuáles son tu instagram monica ace 93 monica ace 93 siguen a mi los quiero y hasta la próxima salve gorillo oh ¡Gracias!